Muy buenos días, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo inicio de semana, día lunes, y nosotros tenemos toda la información de las de la situación climatológica, así como también saludos, fotografías de nuestros usuarios que nos han compartido durante el fin de semana, y arrancamos con ellos, Carlos Majano nos comparte esta fotografía desde Boruch Park, allá en New York, el ambiente bastante templado en Nueva York, tenemos más imágenes, también Roberto Reyes desde Guayú a Sonsonate, un atardecer increíble, un celaje precioso, gracias por compartirnos esta imagen, Melvin Rivas González desde el aeropuerto de San Salvador, miren qué celajes más impresionantes los que estamos presenciando estos días, Gerson Serrano desde El Mirador, El Alto en Chalatenango, así que a nivel nacional hemos tenido celajes muy bonitos gracias a nuestros usuarios, y comenzamos con información ya que en la madrugada de este lunes ocurrió un sismo en el municipio de Intipucá, en el departamento de la Unión, el cual tuvo una magnitud de tres, el sismo se originó a cinco kilómetros de profundidad y se sintió con una intensidad a tres, ¿verdad? En la Unión y en San Miguel, que son los municipios que están aledaños, y en los sectores aledaños también se sintió con una intensidad de dos. En cuanto a las condiciones climatológicas, para este día no se registran lluvias en ningún punto de El Salvador, según el Ministerio de Medio Ambiente, el cielo estará un poco nublado y hay un ambiente templado sobre todo en las zonas altas de nuestro territorio, pero el ambiente agradable también se puede vivir en valles interiores y en la costa de nuestro país, que es lo que hemos estado viendo desde ayer. También queremos comentarles que en El Salvador hay presencia de vientos del noreste, con velocidades entre los quince a los treinta kilómetros por hora, principalmente en la franja norte de nuestro país y en la zona central. El martes se espera que continúen los vientos acelerados, pero también se pronostican posibles lluvias, principalmente en las zonas montañosas de nuestro territorio. Y como siempre, nosotros les damos recomendaciones exquisitas, y es que el media café tiene sabores increíbles, como el té chai, que es un té especiado ahí, y tiene leche calientita, perfecto para este día, así que se los recomendamos. Recuerde que media café está ubicado en la entrada del Super Selecto Santa Elena, y usted puede aprovechar, ¿verdad? Puede ser entre sus compras, o para descansar, después de hacer sus compras, para disfrutar de las variedades que nos ofrece media café, sobre el Boulevard Santa Elena, está el Super Selecto Santa Elena, y ahí justo en la entrada lo encuentra. Y bueno, tenemos también las temperaturas para este día, me vine al oriente de nuestro país, 34 grados centígrados la máxima, 25 la mínima para San Miguel, para San Salvador 30 la máxima, 20 la mínima, para el occidente una máxima de 30 grados centígrados, una mínima de 20 grados centígrados. Y ahora sí, tenemos información internacional en cuanto al clima en Estados Unidos, The Weather Shannon informó que unos seis estados van a enfrentar los próximos días sus primeras nevadas, aunque no está considerada como tormenta. Entre los estados afectados se mencionan Maine, Vermont, en New York, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y también Connecticut. Son de parte de los estados que se verán afectados, así que bueno, ahí para todos los salvadoreños que están allá, nosotros siempre tratamos de darles acá las recomendaciones y la situación de algunos lugares de Estados Unidos. Vámonos con el antojo de la semana, a ver, a ver qué se les, qué se nos antoja a los salvadoreños para comenzar la semana, como decimos, con la mejor energía, unas buenas pupusas, por supuesto. Ahí están, recuerden que aquí las pupusas son variadas, en este caso son pupusas de arroz y por lo visto llevan ahí frijolitos, también loroco, ¿verdad? Y el buen curtido con la salsa, así que es parte de lo que nosotros les presentamos porque estas imágenes ustedes, nuestros usuarios no las comparten al Instagram de la prensa gráfica. Y les invitamos a que nos guarden sus favoritos, 503 76 82 55 25, para que estemos conectados, para que usted nos comparta imágenes ahí al WhatsApp de la prensa gráfica. Y ahora vamos a dar saludos especiales a las personas que ya están viendo nuestra transmisión, saludos desde México, nos comparte ahí Javier Sarvil, saluditos desde New Jersey, bendiciones, Londres, saludos para Denis Guillén, saluditos Enrique Barrera, que está conectado, saluditos para Ángel Peña, Mateo Armando, un saludo ahí para Mateo Armando, dice te amo hijo, vaya, si me gusta, que aprovechen también este espacio para dar saludos a esas personas, ¿verdad? Que a veces estamos extrañando, así que saluditos para Betty Hernández, desde Canadá, dice Montreal, saludos también para Óscar David, que está ahí conectado, para la familia Cardosa, saludos para hablando desde Los Ángeles, Franklin Luna, saluditos desde Ecuador, está desde Guayas, conectado nuestro amigo, te mandamos un abrazo, Zenobia Bermúdez, dice saludos desde Miami, buenos días familia, saludos para Germán Cruz, bendiciones para todos ustedes, Maribel Cabrera, que está ahí conectada, saludos para José Sigüenza, saludos para Enrique Barrera, para Cristian, que está conectado también, para Betty Hernández, saludos, dice hasta Montreal, Canadá, saludos también para Cristian, desde Maryland, desde Massachusetts, saludos para Óscar David, está ahí conectado, María Hernández, desde New York, desde Virginia, también, Andrea Guzmán, Melvin Rodríguez, nos está diciendo hola, saludos también para Freddy Bonilla, desde Virginia, saludos para Inés García, desde Nueva York, también para Michael Javier Cruz, saludos desde Nicaragua, a todas las personas que se conectan, nosotros les deseamos un bonito día, que la pasen muy bien, recuerden que el día de mañana tendremos más información, fotografías y también cómo estará el clima acá en nuestro país. Feliz día a todos.